hola compañeros estamos aquí con la de tener en WorldRite 700 y esto va a ser un vídeo sobre el montaje de las barras de defensa de Gibi las tengo aquí vale son dos bloques de defensa de arriba y abajo y van anclados supuestamente a estos dos tornillos que hay aquí y después hay otra pieza que debería anclarse aquí abajo en el subchasis he comprado la Gibi en bancos está relativamente barato la verdad porque supuestamente deberían ser mejores para la persona alta a la hora de chocarse la rodilla contra esta parte de aquí muchas barras de defensa van bueno todas van a terminar aquí pero el problema es que si eres alto te pueden chocar la rodilla contra ella así que esta tienen que tener un perfil que es verdad que van aquí abajo y luego se salen para unirse a la parte lateral y para proteger esta parte pero no eran las que iba a comprar en principio iba a comprar las Outback Motor Tech que sí que se entran aquí pero siguen el perfil de la moto y después aquí ya empieza todo lo que son los no he podido comprar esas porque todavía no han salido están no están disponibles todavía en España he visto un vídeo de un chaval que la ha montado y están disponibles en una tienda en Italia pero aquí en España todavía no y estamos a mitad de octubre se va acercando la temporada de coger la moto por off-road necesito unas barras porque no quiero que se me vaya a caer la moto sin sin ella y se vaya a traer o estropear así que nada vamos vamos a intentar bueno voy a intentar y me va a ayudar mi hija Viviana que está detrás de la cámara y nos vamos a armar de paciencia y de buenas herramientas y vamos a ver si somos capaces de montar estas barras bueno la herramienta de la que hablaba son estas que me han costado una pasta y bueno nunca sabes si la vas a utilizar la verdad que podría haber montado o llevado las barras a un taller o al concesionario de Yamaha y me lo hubieran montado y hubiera gastado menos en herramienta pero quiero empezar a trastear de verdad con la moto y necesito herramientas buenas así que esta la he comprado en Amazon y me han costado 120 pavos mira a ver tú me gasto mucho dinero no se lo diga mamá bueno y vamos a empezar por esta parte aquí es donde vamos a poner la pieza esta que es donde irán atornilladas me imagino que de esta forma así las defensas al subchasis de la moto y aquí habrá que poner otro atornillo bueno y aquí están las instrucciones la pieza por quien quiera saberlo es la TN2165 específica para llamar a TNREI WorldRide 700 y vamos a ver si las instrucciones son fáciles o no yo la verdad es que soy una puta ruina aquí vienen vamos a ver lo que me va a costar montar las barras lo pongo por si viendo esto os animáis o os desanimáis lo primero como he dicho es encontrar el sitio donde hay que poner esta pieza bueno ya he identificado el punto de anclaje de esta pieza es bastante fácil debería ser bastante fácil vale como veis hay dos tornillos uno arriba y uno abajo os aconsejo de quitar primero el de abajo porque si no aquí arriba no va a tener juego suficiente para desatornillarlo ya decía yo que este tornillo no quería salir estaba ahí un rato y hasta que no le he puesto esto claro no va a salir ni de coña así que lo tenéis que poner aquí una no sé cómo se dice esto verdad pero es que mi español es limitado bueno ya he quitado el primer tornillo vale y ya podemos proceder a quitar el segundo tornillo aquí abajo ya he conseguido ahorita quitar el segundo tornillo me ha costado un huevo y mirad que casi lo paso de rosca cuidado y buenas herramientas y mucha paciencia yo creo que sin esto no lo sacas vale y ahora mi consejo es que os toméis el tiempo para entender que es cada pieza vale ahora supuestamente tenemos que juntar la 16 con la 10 en este punto la 4 con la 9 y con la 11 vamos a ver la 4 por lo que veo tienen que ser dos piezas vale aquí hay varias piezas que son parecidas pero las dos únicas que son iguales son esta y son las que nos van a hacer falta en este momento para montar esta pieza luego las que son parecidas que son estas vale que son la del 6 nos van a hacer falta después para estos puntos de anclaje que son cuatro dos a cada lado se corresponderían a estos entonces 4 4 9 que serían estas y 11 que serían de estas y luego al otro lado tenemos 16 y 10 16 que son estas dos vale y 10 que son estas dos que yo entiendo que son estas y ahora al otro lado estas voy a la tornilla primero la de arriba y luego la de abajo esto si os fijáis se mueve a la izquierda y a la derecha tiene mucho juego muchísimo juego yo me imagino que esto lo habrán hecho para que luego cuando monte la barra sea si hay algún desajuste puedas mover esto de un lado para otro y ajustarlo así que no voy a apretar a fondo los tornillos simplemente lo voy a dejar allí para que luego cuando voy a montar las barras cuando las voy a anclar aquí tenga el juego que tenga que tener y cuando esté toda la pieza precisa en su sitio donde tienen que estar voy a apretar estos ya es el momento de empezar a desatornillar los dos puntos de anclaje aquí y necesitamos las piezas del 15 estas que son estas porque van entre el punto de anclaje y la barra y después necesitamos y esas del 11 que son estas una pieza del 9 esta esta de aquí y la pieza del 6 el 6 el 6 que son 4 4 tornillos de estos vale así que venga vale para quitar estos tornillos necesitáis una llave del 6 1 y a y y y a y a a a a a Aquí un poco más coñazo porque toca con la protección del motor, pero da igual, se quita fácil. Y este también, debería quitarse fácil. Y ya está, tenemos los dos quitados. Bueno, ahora falta la última parte que es poner las barras, encajarla aquí. Ah, claro, faltaría quitar el tornillo este y luego hacer que encajen a la perfección aquí. Pero ya se está haciendo una hora y esta línea ya está lista para ir a la piscina porque ya ves tú, estamos casi a mitad de octubre y aquí en Andalucía, aquí en Andalucía, hay un sol que te cagas y hace calor, así que nos vamos a la piscina, ¿verdad? A la piscina. A la piscina abierta todo año. Vale, segundo día de montaje de las barras de defensa. Lo tenéis que dejar ayer porque mi niña quería ir a la piscina y ya está, ya no tengo tiempo. No tuve tiempo ya. Y nada, hoy nos toca montar las barras ya. Ya he quitado los tornillos de aquí, donde van a anclar, voy a quitar el tornillo de aquí. Bueno, ya tengo preparada la tornillería, 15, 11, 9 y 6, dos por cada lado, 15, 11, este, 9 y 6, el tornillo, y aquí 13, 14 y 7, 13, 14 y 7, venga, vamos para allá. Tengo que quitar primero el tornillo este. Ya tengo al ayudante, venga, coge esto, cogelo así, vale, cogelo, mantelo con las dos manos. Con las dos manos. Que pesa. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Madre mía. Esto sí que es difícil, ¿no? Otra, otro. Y otro. Ven, ven, ven. Ay. 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 Esto es muy difícil, chicos. Ay. Ay. Y voy a comer después ya. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ahora vamos a hacer una cosa. Quédate aquí, ¿eh? Vale. No te muevas, a ver. Vale. Esto, ya se mantiene solo. pero esto ya se mantiene solo así que esto no lo hemos apretado al fondo ni aquello pero ya con esta base ya podemos trabajar con las manos libres sin tener sin tener que aguantar esto en el otro lado venga vamos al otro lado Dios y la Virgen eso tampoco lo digo se va a romper la moto por un tiro me está malestando baja y casi se iba a quitar aguanta bueno llegando a este punto falta la junta de las dos barras de arriba y de abajo vamos a revisar las piezas entonces esta es la 19 que va con dos O-rings que son el número 17 y la de abajo es esta porque tienes dos huecos para los tornillos también va con su O-ring vale y hay que atornillarlo con el 12 que sería esto no que me he equivocado que serían estos vale y ahora la última parte que falta es la tornillería esta que pone número 3 que sería estos dos vale y ahora la última parte que falta es la tornillería esta que pone número 3 que sería estos dos luego número 8 luego número 8 y número 9 número 8 serían según entiendo serían estos pero creo que hay un error aquí y además del 9 que serían estos ya como aquí hay 6 y del 9 ya hemos metido 2 aquí 2 aquí por 2 o sea que ya hemos metido 6 del 9 y solamente había 6 así que aquí hay un error en la documentación documentación pero bueno entiendo que con esto no debería pasar nada o si no esto me parece a mí muy fino para eso pero bueno le pondremos uno de estos que sobran y ya está y ya está me sobran de la tornillería que ya venía y andando y ya está demasiado lúas este tornillo me está haciendo sudar y no encaja bien y miradme como me he puesto para un puto tornillo esto está siendo muy fácil todo hasta cuando te encuentras con un tornillo que no quiere entrar y te hace sudar pollo ya faltaría nada más juntar estas dos barras y después apretar todos los tornillos que esté todo bien fijo y para ello vamos a usar esta pieza que es la 20 y estas dos tenemos que tener las barras bien sueltas porque si no no vamos a poder encajarla y esta de aquí no está del todo suelta así que tengo que desafrojar los tornillos ya os digo yo que los tornillos tienen que estar prácticamente sin meter porque si no no voy a poder juntar estas dos piezas totalmente sueltos esto esto tendría que haberse metido antes aquí dentro para poderlo juntar ya me las voy a pasar putas ya está desaflojando los tornillos de aquí arriba he podido meter un lado y ahora voy a meter el otro ya está mi consejo es que esta junta la pongáis antes en uno de los lados porque si no luego va a ser muy difícil juntarlo bueno ya lo tenemos casi ya lo vamos teniendo he terminado de juntar las dos barras arriba abajo y esto como queda y ahora vamos a apretar todos los tornillos y ya lo tendremos montado importante consejo no apretar no apretar a fondo en todos los tornillos todavía porque luego se va ajustando y no quieres que se descuadre de una parte de otra acordaos de apretar lo que va anclado al subchasis aquí abajo hay muy poco espacio aquí para moverse después de dos horas dándole vuelta aquí me he acordado hay que utilizar esto para bloquearlo al otro lado y así hallo y no te olvides de rematar el trabajo tapando este hueco porque si no le va a entrar agua al tornillo y se va a oxidar en verdad el toque final es poner estos protectores de las barras que van a incluir el paquete de de Givy bueno me acabo de dar cuenta que Givy me ha mandado estas piezas mal porque estas dos no se pueden juntar vale haría falta esta otra pieza que veis aquí para poder atornillarla bien veis como no son simétricas y la que me ha mandado no van a poder atornillarse nunca porque son iguales me haría falta otra de estas así que Givy a ver si me manda otra que yo no puedo ir con solo uno es muy feo esto lo voy a quitar ya bueno ya tengo las barras montadas y vamos a hacer la prueba definitiva a ver si me van a chocar la rodilla contra las barras hay como tres dedos para que me choquen la rodilla así que perfecto incluso bueno de pie no hay ningún problema no hay ningún problema no hay ningún problema ¡Suscríbete! 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 Gracias.